Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Vos vamos a bailar unos chamamés con el angelito o no? Y por supuesto, ¿cómo andas? ¿Cómo te llamas? Yo te tengo todas las fotos, te tengo chamigo por paisano que siempre te andan bien con el gauchito y con todas las pinchas. Te felicito, ¿sabes? Yo cuando seas grande quiero ser como vos. Te felicito, ¿cómo estás?